Ahora sí, ¿no? Ahora sí, cuando te agarran de dos no es bonito, ¿ah? Porquería, muere. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí Gulecito, en un nuevo video más de lo que sería nuestro juego. Y qué asqueroso laja, acabo de ver, por favor. Ay, qué asco. Bueno, solo quería avisarles que... Quería disculparme por no haber subido video en esta semana, lo que pasa es que he estado con mucho trabajo. Aparte del viaje que hice, avisé en mi video anterior que iba a ser un viaje y por eso no iba a poder subir video. Y nada, un viaje de trabajo, obviamente. Y bueno, ahora esperemos que pueda subir video. Y espérale, va a ser llave. ¡Oh, eso! ¡Rico! Vamos allá. Bueno, yo creo que le debe quedar poca vida. Matamos a este idiota para poder seguir el video. ¡Oh, eso! Bueno, hacemos transición. Y bueno, iniciamos la partida con un LP. Estamos acá, ya vamos a enfrentar al Sworman. Vamos a ver qué tal nos va con él. Mira, mira, qué lag, qué lag, le cayó. Le cayó, no, yo vi que le cayó. Ay, ya empezamos con la lajería, Dios mío. A ver, vamos, ese mago tiene pinta de ser pollo, pero en realidad no. Es un esperón de cojones que... Mira, mira, mira. Mira, no te digo, mira, no te digo, no te digo, no te digo. Él solamente va a correr y esperar a que... Ahí está, pues. Ahora ven, pues. Mira, mira, mira. Y viene su marido. Y viene su marido. Ay, qué lechero. A los dos todavía. Mira, míralo, 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 mira. Ahí está. Buen lag, qué buen lag. ¡Eh! Se hace loco, pero no. Está ahí escondito, mira, mira. Ahí está, toma. Bueno, a ver, nos cubrimos. Vamos a... Yo quiero chupar a ese mago. Ay, mira, 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 mira. Esto, marido y mujer ahí. Marido y mujer, pero... Pero a ver, vamos a... Ay, mira, qué lechero, qué lechero. No, no, no. Estará cargando. Eso. Eso, rico. Bueno, bueno. ¡Uy! Ya, 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 muy bien. A este war le queda poco. A este war le queda muy poco. Vamos a ver. Ay, mira, mira, qué cabrazo. Por Dios. Ay, qué idiota yo. Me quedo a... Esa es la vaina. Que hablo y ni me doy cuenta y... Estoy cagando en los controles. Espera, espera. ¡Ay, Dios, maricón! Pero, ninja, hay que matarlo. Pero, ninja, pero... Ayúdame. Mira, mira, mira. Y me queda mirando y... Ay, porquería lag. Ahora, pues. Bueno, es hora de la venganza. Ah, con que te gusta usar caos. Con que te gusta usar caos. Porquería. Mira, mira, el mago ya lo salvó. A ver. No, eso. Mete el especial. Vamos, vamos. Espera, no. Discúlpeme, pero este se lo merece. Merece que le hagamos una infinitada así horrible. Dijimos no caos, si aún así lo usó. Bueno, ahí está. Mira qué lechero. Mira qué lechero. Que matemos al mago nomás. Qué hambre, por Dios. Qué hambre. Me lo voy a comer este tipo. Vamos a ver. Ay, pero... Está bien difícil. Pero, ahí está. Vamos, dale. Yo quiero el mago. Yo tengo un kill más y ya tengo caos, así que... No me preocupes por... Eh, op, op. Este es bien... El mago saltarín, ¿no? El mago saltarín. A ver. Ay, mira, 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 mira. Yo de nervioso que me caen sus ataques. Se lo juro que de nervioso, pero... Uy, no, no, no. Eh. Mira, mira. Qué pendejo. Va a ser eso todo el día. Mira. Ahí está. Ay, su marido. Su marido. Mira qué lechero. Métele, métele. Ahí está, pues. Ahí está. Muere, mierda. Ahora sí. Ahora. Ahora, pues. Caos, ¿no? Caos, ¿no? Ven, 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 ven. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no te me hagas el loco, ya. Ven, ven, ven. Vamos a chapar a este idiota. Lo vamos a hacer... Mira, mira. Este... Estos tienen... Se los juro que tienen un doctorado y maestría en correr. Puto. Bueno, bueno. Bueno, la tercera es la vencida. Vamos a ver qué tal nos va ahora. Bueno, la primera nos ganaron ellas porque usaron caos. La segunda hemos ganado nosotros, normal. Y lo matamos a él entre dos porque es un maricón y usó caos. Bueno, al parecer, este mago parece de lo más inofensivo, pero no. La verdad, el mago sabe jugar y que no tenga ropa no quiere decir que no sepa jugar. Pero, aparte, es un mago básico y, bueno, como que no funciona casi mucho, ¿no? Bueno, ay, mira, 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 maricón. Ya, métele, métele. Ahí está su marido. A ese mago ya le queda poco. A ese mago ya le queda poco y me lo voy a comer. Espera. ¡Eso! Bueno, bueno, voy a dejarnos pelear. No me voy a meter porque esta vez... ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También quería pedirles disculpas por no haber subido video el domingo pasado Y espero subir los videos de ahora en adelante a su lugar a su tiempo y hora Bueno, espero que les haya gustado mucho el video Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!